Entre los diversos temas del orden del día en el Consejo Deliberante, esta mañana se aprobó por unanimidad el aumento del transporte público de pasajeros, el cual pasará a costar 3 pesos con 25. La argumentación consistió en la evaluación de los componentes del costo reflejado en los insumos y material rodante, como en la incidencia de la mano de obra. Cabe destacar que continúa en plena vigencia la ordenanza referida al descuento para bonos estudiantiles, con los valores correspondientes al 50% para el nivel primario y un 40% para los secundarios, terciarios y universitarios. Por otra parte, entre los temas de la jornada, se trató la bajada de bandera de taxis y remises de Ciudad Capital, aprobando por unanimidad los ediles capitalinos la resolución, quedando establecido el costo de 5 pesos y 40 centavos los 100 metros. La medida podrá ser aplicada en los próximos días.